Hola a todas, soy Blanca y hoy os voy a enseñar en este nuevo capítulo de Scrap desde cero cómo hacer dos tipos de bolsillos súper básicos para nuestros álbumes de scrap Entonces voy a coger dos papeles, los voy a coger de diferentes colores para que se note bien lo que estoy haciendo y ya veréis que es súper súper sencillo Entonces, para el tipo de bolsillo más básico de todos, cortamos el papel exactamente del tamaño del bolsillo que queramos hacer Por ejemplo, así, no lo estoy midiendo, cualquier cosa, imagina un bolsillo así, voy a ponerlo aquí Y tal cual, lo que hacemos es, con un pegamento líquido, recordad siempre que los bolsillos, a ver que esto salga Los bolsillos siempre, siempre, siempre los tenéis que hacer con un pegamento líquido Si utilizáis cinta de doble cara para pegar el bolsillo, es un pegamento que no llega a secar nunca Y entonces, cada vez que metáis una tarjeta, una foto, cualquier cosa que queráis poner dentro del bolsillo se os va a quedar pegajoso y agarrado y luego no los vaya a poder secar, digo sacar Sin embargo, el pegamento líquido pues seca y una vez que seca ya no pega, así que ya no hay peligro Vamos a aplicar el pegamento, como veis, haciendo una U Hay un sitio, uno de los cuatro lados en el que no aplicamos pegamento, que será por donde entre las cosas, en el bolsillo Entonces, elegimos el lugar donde queremos el bolsillo y lo pegamos Y lo dejamos secar ¿Pegamentos que yo os recomiendo? Pues, el Glossy, por ejemplo, con el Glossy tenéis que tener más cuidado porque si os sale pegamento por aquí, luego queda un brillo que se nota mucho, ¿vale? El Glossy Hacens Otro que está muy bien es el Multimate Todos los podéis encontrar en la web, ¿vale? Que seca muy bien también y no deja brillos Y este es muy económico y va muy bien también, solo que tarda un poquito más en secar ¿Vale? El más rápido sería Glossy, que es la ventaja que tiene, que seca muy rápido y luego es un pegamento muy potente Pero la desventaja, ya os digo, es que si os pasáis poniendo pegamento y os sale un poco de pegamento por el costado os deja luego un brillo muy feo ¿Vale? Esto sería un tipo de bolsillo Como veis, es súper básico Ahora os enseño bien cómo va, una vez que seca un poquito Vamos a ir haciendo mientras el otro bolsillo Bueno, cogemos otro trozo de papel Y vamos a hacer pues un bolsillo parecido Bueno, este me ha quedado más chiquito Pues este va a ir aquí abajo Entonces, partimos de la misma idea Primero, cogemos El papel que queramos de ese tamaño Luego, con el mismo color de papel O el de la base O el del bolsillo Lo que prefiráis Vamos a cortar unas tiras De un par de centímetros ¿Veis? Las podéis hacer también de una pulgada Al caso, da más o menos lo mismo Y voy a cortar tres Podríais hacerlo también con dos Como esta última la voy a dejar así tal cual Para que veáis que da un poco igual todo esto Porque luego esto no se va a ver Lo que vamos a hacer es doblarlas ahora por la mitad Entonces, yo voy a utilizar mi plegadera Como me habéis visto usar en otros vídeos Y voy a usar de base una cizalla Y directamente así Marco el pliegue Porque sí que quiero que me quede un pliegue limpio ¿Veis? Como veis, cada uno tiene un tamaño Bueno, lo podéis adaptar un poco al tamaño del bolsillo Que vayáis a hacer Yo en este caso Con un bolsillo así pequeñito Utilizaría una tira así más bien estrecha Pero si el bolsillo fuera más grande Pues podéis utilizar una tira más ancha Ya no nos va a hacer falta más la cizalla Ahora lo que vamos a hacer Es marcar el doblez Quiero decir, hacer el doblez ¿Vale? Tenemos las tres tiras Y las doblamos Utilizando la marca Que yo he hecho Siento tener los dedos manchados Pero es del vídeo que he estado grabando antes ¿Veis? Y esto lo vamos a utilizar A modo de pestaña Ya os digo, este sería el siguiente bolsillo más básico Hay modificaciones Que se pueden hacer Y bueno, hay miles de cosas ¿No? Entonces ahora lo que voy a hacer Es cortar la pestaña Así en diagonal Voy a acercar un poquito Para que me veáis mejor ¿Veis? Así en diagonal Y por aquí lo mismo Si la pestaña es un poco más corta Tampoco pasa nada ¿Vale? Y la de dentro también Todo esto nos sobra Fuera Y ahora lo que vamos a hacer Es pegarle las pestañas Aquí a nuestro bolsillo ¿Qué conseguimos haciendo esto? ¿Qué diferencia hay con lo anterior? Bueno Pues cuando A ver Que salga pegamento Vaya por aquí Ahora Cuando hacemos el bolsillo Como hemos hecho este De aquí arriba El pegamento va por aquí Y entonces esto es obviamente Capacidad de bolsillo Que perdemos Porque nuestra tarjeta Tiene que ser bastante más pequeña Como un trozo así Más pequeña Que el bolsillo Para entrar y salir Porque aquí hay pegamento Al hacer las pestañas Nuestra tarjeta puede ser Del mismo tamaño que el bolsillo Porque Estamos alba guardando ese espacio Esa es la diferencia ¿Vale? Otra cosa que podríais hacer Es coger el bolsillo Es coger el bolsillo Hacerlo un poquito más grande De lo que queréis Y sacar del mismo bolsillo La pestaña Por ejemplo Mira voy a aprovechar Y lo voy a hacer así Para que lo veáis Yo aquí ya he pegado Una pestaña ¿Veis? Lo bueno de las pestañas Es que las hacemos Con cualquier resto de papel Que tengamos Pero si Tenéis la previsión De saber que queréis Ahí poner un bolsillo Pues le añadís Un poquito aquí Marcáis el doblez Y luego Generáis Una pestaña En el mismo Bolsillo En vez de pegarle Una 60 No sé si estoy Yendo un poco rápido Pero bueno ¿Veis? El efecto que conseguimos Es el mismo Y este es Del mismo Trozo de papel Que si lo habéis tenido En cuenta previamente Pues directamente Generáis aquí La pestaña Y esto Es una pestaña Que hemos creado Aparte Y hemos pegado Pero el efecto Es igual A ver Muchas veces Se hace un bolsillo Así Con dos pestañas A los laterales Y la parte de aquí La que iría abajo La pegamos Directamente Sin pestaña Haciendo un efecto Parecido a este Pero con más volumen A los laterales Lo podéis hacer así O bien Le podéis poner también Una pestaña abajo ¿Vale? Que es lo que vamos a hacer ahora Porque ya que nos ponemos Pues nos ponemos Perdón así el ruido de fondo Pero estoy aquí En el taller Y hay gente en la tienda ¿Veis? Pues ya está ahí Pegada nuestra pestaña Bueno Pues haciendo todo esto Conseguimos Que el bolsillo Permita que entre Una tarjeta Exactamente Del mismo tamaño Que del bolsillo Generando otro tipo De pestañas Que si os interesa Me dejáis un comentario Y ya hago otro vídeo Donde os enseña Cómo se hace Se crea un poco De fuelle Que permite además Que esto tenga Más volumen Entonces ahora Para pegarlo Tan solo tenemos Que poner el pegamento Aquí Este es que ya Se me está acabando Y me está dando guerra Como veis Tampoco hay que poner mucho ¿Veis? Y lo pegamos Con cuidado De que quede Hacia adentro ¿Vale? Este Este tipo De bolsillo Lo tendréis Que presionar Un poquito más Porque Se resiste Un poco más A pegarse Debido al papel Pero Como veis Queda hasta más abierto Entonces ahora Si yo tengo Una tarjeta Vais a ver Como es mucho más fácil Bueno Ahí lo he manchado Con la pintura Que tenía en el dedo En el bolsillo De arriba ¿Veis? Me cabe esta tarjeta Y tengo ya Poco espacio Para un lado Y para otro Pero veis Que no llega hasta el final Queda un poquito Porque claro Es que está ahí El pegamento Sin embargo En este bolsillo Que es mucho más estrecho Me cabe la misma tarjeta Y como veis Entra y sale Con mucha más facilidad ¿Vale? Es un poquito más de esfuerzo Pero es otro resultado Pero es otro resultado Es así de lateral Hay poca diferencia Y los podéis decorar Como queráis Una de las cosas Que queda muy linda Es coger un rotring Un rotring Un pilo De los de smash Pero cualquiera Vale Y le hacemos Un falso cosido Que es tan fácil Como hacer un pespunte Aquí Y dibujar Unas rayitas ¿Veis? Esto si queréis Podéis coger una regla Y os la ponéis al lado Y queda Queda mucho más bonito Claro Yo como lo estoy haciendo aquí Rápido y a mano alzada Pues madre Se me tuerce un poco Pero bueno Creo que le queda también Gracioso así ¿Veis? Ahí se ve Y bueno Eso es todo Como veis Es algo muy fácil de hacer Que podéis utilizar Para decorar El interior De cualquier álbum Se hacen en un segundo No tienen ninguna Ninguna dificultad Tanto esta forma Como esta otra forma De hacerlo Queda muy bien Una vez que seca Es algo muy seguro Queda muy bien pegado Como es papel contrapepulado No hay ningún problema Y básicamente Eso es todo Espero que te haya gustado El vídeo Y que te animes a probarlo En tu próximo proyecto De scrapbooking Te animo a seguir Viendo tutoriales Aquí a la izquierda Te dejo uno Donde hablo de Diferentes pegamentos Y cuál es el uso Y cuál es el uso idóneo Para cada uno Y a la derecha Tengo otro Donde ves como hacer Una tarjeta Con la Bishow Y diferentes técnicas No olvides suscribirte al canal Dejarnos un comentario Y darnos like Espero que tengas un día maravilloso Hasta luego No olvides suscribirte al canal No olvides suscribirte al canal